Dos de los cinco proyectos radicados por el alcalde de Arauca, la mesa directiva la asinó ponentes. También se busca la próloga de las sesiones ordinarias porque el tiempo no les alcanzaría para debatir los proyectos. El alcalde radicó cinco proyectos para sacarlos ahora en estos días que nos quedan de sesiones, pero nosotros vemos que los días que nos quedan de sesiones ordinarias no nos van a alcanzar para sacar los proyectos. Lo más probable es que nos vamos a unas prórrogas de diez días para poder avanzar con estos proyectos que son de demasiada importancia para las comunidades del municipio de Arauca. Según el concejal de Arauca, Manuel Hurtado, entre los cinco proyectos se encuentra la modificación del presupuesto 2020. Hay una modificación del presupuesto en este proyecto con unas vigencias futuras, que eso es para acabar de complementar el proyecto de armonización que le aprobamos al alcalde, pues se presentaron algunas modificaciones y las vemos que son unas modificaciones sanas y que hay que hacer esas modificaciones para el buen funcionamiento de la administración municipal. El líder político dio a conocer que la mesa directiva ya asignó dos ponentes a dos de los proyectos. Sí, ya hay ponentes por algunos proyectos, está el proyecto de modificación del propuesto que se lo entregó el presidente al compañero concejal Paul y el proyecto de los ancianos que se lo entregó el presidente al concejal Pailla. Los concejales de Arauca solicitarán la prórroga de 10 días más de sesiones para debatir estos cinco proyectos. Sí, claro, precisamente por eso, Carlos, hay que hacer las prórrogas porque ya esta semana se concluyen las sesiones ordinarias y no alcanzamos, de verdad que ni porque nos fuéramos a 100 por hora alcanzaríamos a sacar esos proyectos. Pero el consejo tiene toda la plena voluntad de sacar estos proyectos porque nos los presentó el alcalde y el alcalde viene presentando proyectos que van solo en beneficio de la comunidad y es obvio que nosotros estamos trabajando mancomunadamente con el alcalde. Debemos hacerle el trabajo a esos proyectos para que la gente tenga los beneficios y que el alcalde se comprometió en su campaña para llegar a la alcaldía municipal. En los próximos días se conocerán los tres ponentes de los restantes proyectos radicados por la administración municipal.